¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Te estoy reventado, eh, gente. Te veo más morenito, Dani. Llevo un mes en Latinoamérica, trabajando, de fiesta. ¿Trabajando de fiesta? ¿Eso es compatible? Sí, es que mi trabajo a veces es estar de fiesta. Esto no lo veo a mi jefe, pero bueno, ya lo sabe. Tenemos un invitado hoy muy top, eh. Muy top, pero antes ¿dónde estábamos, tío? En Cluster, donde siempre, la última vez ya lo habéis visto. Cluster 53. ¿Cuántos capítulos llevamos aquí grabados? Pues yo creo que este es el sexto ya, eh. Digo, el quinto, quinto, sexto. Quinto, sexto, sí. Chavales, lo tenéis en la descripción. Si tenéis que grabar algún vídeo, algún videoclip, alguna historia, Cluster 53. Es que para todo, eh. No, no, ese está a gusto. Hace 30 grados y aquí se está a gustito. Sí, aquí se está a chile. Se está de puta madre. Bueno, vamos al invitado, que es lo importante. ¿A quién tenemos? Que tú y yo nos gusta mucho hablar. Tenemos una persona, como diría, muy influyente en la escena del hip hop y del rap. Pero de este nuevo hip hop y de este nuevo rap que se creó hace unos años, son las batallas de gallos. Y tenemos pues al DJ cumbre. Sí, bueno, yo es que ya soy mayor. Al DJ cumbre. DJ Verse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo siempre le pregunto qué tal el viaje hasta aquí. ¿Bien? Está bien. Bueno, miento, es verdad. Voy a decir la verdad. Di la verdad, di la verdad. La verdad es que me ha saltado la ABS tres veces, casi se chocan cuatro veces por ahí por Arturo Soria. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la gente tiene tanta, tanta prisa? O sea, de verdad. Es que en Arturo Soria hay mucha cocaína, tío. Entonces, y sobre todo esta hora es una hora muy mala. No, pero es verdad. Madrid perdemos un metro, pasa el siguiente en dos minutos, pero nos jode un huevo. O sea, yo veo a gente que, digo, si corre tanto es porque acaba de alunizar algo o algo. O sea, todo lo que no sea eso, o que, pues yo qué sé, el Joker tenga a tu novia rodeada de barriles de explosivos o algo así, me parece una locura, la verdad. Don King Kong. Me gustaría saber a dónde van. A lo mejor van a Noblet a comprar una chanclada de 12 pavos y están a punto de matarse. Y Mar se peta, ¿eh? No entiendo, tío. Yo la verdad que me he mudado a Galicia hace unos meses y ahora cada vez que vengo a Madrid digo, hostia. Es un choque. Es un choque cultural que digo, no. Yo, la verdad, soy más de pueblo que de ciudad. A mí me gusta más el pueblo. ¿Tú? Mis padres viven en Asturias, en un pueblo, y yo he estado todo el verano ahí y, bueno, y comparto lo de huir. Pero lo de la ciudad es que está evolucionando algunas cosas que yo jamás, o sea, es que de verdad que nos estamos volviendo locos. Pero analizando pros y contras, si te tienes que quedar con algo para siempre, ¿pueblo o ciudad? Seguramente ciudad, por lo que me dedico. Claro. En el momento que se deslocalice del todo, igual que cuando tengas tu clúster este ahí en Galicia. Ese es el sueño de todo, yo creo, ¿no? Sí. Deslocalizarnos, poder trabajar fuera en un pueblo con la fibra óptica y todo eso. La verdad que, joder, yo me he mudado a una aldea y vivo en medio de la nada. Vivo a 10 kilómetros de una ciudad, pero vivo en medio de la nada. Y ha habido un programa muy importante para poner fibra en todas las zonas rurales. Entonces yo tengo un giga de fibra en mi casa. Eso pasó en casa de mis padres, fue en la comunidad europea. Y eso te cambia la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre, mi chica es gallega, mi familia es toda gallega también y yo siempre dije, bueno, mi chica vino a Madrid a regañadientes, siempre vámonos para Galicia, vámonos para Galicia. Los gallegos tienen la morriña, esa movida. ¿Quién es la que te arrastró a Galicia? Bueno, arrastra eso, que no lo vea porque si no… Pero yo le dije, en cuanto haya AVE, pum, porque yo viajo mucho, pero ahora con el AVE estoy en Madrid en dos horas. Entonces lo que gano en calidad de vida al final… Que es muy loco, ahora en Asturias lo quieren poner, pero en Asturias todavía tarda. Ahora en noviembre… Lo lanzan ahora, pero claro, en Asturias es que tienes que cruzar picos de Europa. Claro, claro. Es que no es… Sin pajares y todo el rollo. Claro. Sí, sí, de hecho yo voy a Orense, el 28 voy a Orense y luego a Santiago por la FMS. Claro. Y bueno, esto no sé en el tiempo cómo será, pero… Esto saldrá dentro de dos o tres semanas, sí. Pues igual estoy allí, aunque piense que estoy aquí. Esa es la magia de internet. Así es el internet. Pues eso. Bueno, si necesitas algo en Orense, allí estoy yo. Pero la cosa es que los aves ya no es que se hayan expandido, por así decirlo, sino es que… Bueno, es que están baratos. O sea, yo es que el otro día viajé hasta Alicante por cinco euros, tío. En un ave, en dos horas… Ya, pero bueno, eso es el hablo. Pero no todos tienen hablo, ¿no? No, claro. Y yo en el rojo… En Galicia no hay, por ejemplo. En Galicia y en Asturias. En Galicia no hay porque son de vía ancha. Ya, bueno, pero hasta que lo pongan. No, no, no. Hasta que lo vean como negocio, porque eso lo van a tener que poner. Bueno, eso está por ver, ¿eh? Lo que hablábamos… Ojalá, ojalá. Ojalá. Yo al cumpleaños de mi madre voy en avión porque me salió más barato que… Claro, Áviles. Y eso no tiene ningún sentido. Lo malo es que el aeropuerto Oviedo no está en Oviedo, está en Áviles. Tampoco está en Áviles. ¿Qué por qué? Pues está ni en Oviedo, ni en Gijón, ni en Áviles. Es un pueblo que se llama Castrillón o algo así. Sí, pero está… Santiago del Monte, es como una movida. Ese aeropuerto está guapo porque no tiene pérdida alguna. Y está al lado de casa de mis padres. ¿Sí, no? Sí. Ah, entonces triunfa. Lo suficientemente lejos para que no suben los aviones, lo suficientemente cerca para que… Ah, de puta madre. Y no es caro volar a Asturias normalmente. No, depende. Yo no… Depende, depende. Pero lo que hablábamos del AVE es que… Claro, tú cuando vas a Asturias en coche tardas dos horas en llegar a picos de Europa y luego dos horas y pico en cruzar picos. Claro, eso es. Entonces, con el AVE, pues tienen que hacer ahí un chanchullo. No estoy muy puesto, pero sé que tienen que hacer… Sí, es lo mismo. O sea, tarda a León, que está mucho más lejos, tarda dos horas y luego el resto, lo mismo. Claro. Y luego se hace parada. Espacio patrocinado por Renfe. Renfe, hijos de puta, me veis un montón de puntos, ¿eh? Que el otro día hice una devolución y no me han llegado los puntos. Eso me pasó a mí también, tío. Porque voy a llamar… ¿Cómo va por puntos eso? No, porque llegó Tardelave. Entonces, tienen el compromiso… Ah, que te devuelven el dinero. Hijos de puta, de puntualidad. Ya. Y decían, no, te devolvemos el dinero o te devolvemos el 30% más en puntos. Digo, vale. Digo, como yo cojo aves todos los meses, digo, pues me quedo los putos. Y el otro día entro y… ¿No te los han dado? No me los han dado. Aparte, ¿no te pasa que igual es media hora y vas todo el viaje tarde? Sí. Y con la media hora te dan no sé cuánto por ciento y al final lo recuperas, recuperas un minutillo y… Ya corren, corren. Hay diferencia de 15 minutos a 30 minutos. Si son 29 minutos es el 50%. Si son 30 es el 100% del billete y te lo devuelven. Bueno, yo lo que he visto en la noticia esa que pasó hace tiempo que se quedó un tren metido, creo que… De la compañía de Wigo o algo así que se quedó metido en un… ¿En un incendio? No, no, no. No, en un incendio no. Eso no lo he visto. Pero en un túnel dentro se apagó la gente sin aire acondicionado, sin nada y se quedó, creo que ahí, un huevo de horas. La gente se empezó a quejar, a gritar. Como en la gente, ¿eh? Como en la gente, se queja encima, ¿sabes? No, pero es una locura. Bueno, vamos a dejar los trenes. Sí, sí, parece que es un maquinista el DJ verse, pero no. ¿Cuántos años tienes ahora? Pues yo ahora tengo 36. 36. Parece que no, pero… Estás joven, cabrón. Eso me decís todos, pero me pesan igual. ¿Pesan, no? Te mantienes bien. ¿Estás haciendo crossfit? ¿Llevas mucho en crossfit? No, no, llevo dos meses solo. ¿Dos meses? ¿Te gusta? Mucho, mucho. Sí, yo estuve cuatro años, aunque no me parezca. Y no te gustaba, ¿te imaginas? No, me encantó, lo que pasa es que me hice mucha pupa. Claro, pero eso es lo que yo pienso. Al final, si lo llevas al extremo… Bueno, es como todo. Te puedes hacer daño un día tonto, que te levantas, no calientas bien, coges poco peso y haces cata crack. Claro, pero ya estás diciéndome, no calientas bien. Sí, sí, sí. No, pero no es así, ¿eh? Yo creo que el que le da, le da, le da caña, luego… Ojo, porque, por ejemplo, mi padre hacía tenis y mi padre calientaba, hacía las cosas bien, pero se lesiona, y los tenistas profesionales, futbolistas… Hombre, está claro que si no lo haces… No te pasa. Pero cuanto más lo hagan, no es como tirarte en paracaídas. ¿Cuánta posibilidad hay hasta que te tires un día y te mates, no? En cuatro años pasan muchas cosas, depende de cuántos días entrenes a la semana. Efectivamente. Yo me acuerdo una vez… Hay un ejercicio que te metes debajo… No me acuerdo ahora cómo se llama… De una máquina que la levantas y tiene cuatro… Sí. Vale, pues el que iba detrás antes de mí era un animal y estábamos turnándonos, pero yo no me había dado cuenta que él había metido como… Doscientos mil kilos, ¿no? Ciento y pico kilos más, ¿eh? Y me meto debajo, levanto y me suena la espalda. ¡Crack! Así. Me quedé de lado… Estuve dos meses sin poder entrenar. Claro, pero es que en cuatro años son accidentes que pasan, ¿sabes? Se no se cuenta que el otro ha puesto kilos y hay que levantarlo. Claro, claro. Que yo no sé cómo tuviste… Yo el consejo que le doy a la peña que empieza en CrossFit es que no… A no ser que empiece y quiera competir… No, ya lo loco, ¿no? Que no se flipe con los pesos. Para nada, yo cero. Más de 30… Cuando levantas peso por aquí encima, más de 30, 40 kilos, ya te… Yo esa honrilla cero. Claro. No me mola nada. ¿Dónde vas a CrossFit? En Alcalá. ¿En Alcalá? Sí. Olé. En Alcalá de Henares. Olé. En Henares de… Bueno, no lo voy a decir, que luego va todo el mundo ahí. Y voy tranquilo y ya está. Ya, luego… Y luego se peta, ¿no? Bueno… Sí, no, te iba a decir que sigas con eso, con el CrossFit, tío. Porque la verdad que a mí me cambio mucho… Y luego, tío, la gente… El CrossFit es un ejercicio que es como meditación, ¿sabes? Sales de ahí… Claro. O sea, suave como una rosa. Claro, es que yo voy muy temprano. Voy temprano. Tú vas más temprano. Yo voy… Eh, te lo tengo que decir, ¿eh? A ver cuánto aguanto porque he hecho una apuesta… No, no, una apuesta tiene que ser. Para ir al gimnasio así sin media de la mañana. Totalmente. A ver, es que lo que pasa es que, claro, yo… Mi trabajo es estar sentado, edito vídeos, tal, no sé qué. Y yo estoy pillando un huevo de peso porque… Pues te compras mucha comida de esta basura, tal, tal, tal. Vale. Entonces dije, me tengo que apuntar al gimnasio, pero necesito una buena excusa para apuntarme. Porque yo soy el típico que me meto dos meses, me reviento dos meses y luego dejo. Claro. Y eso no puede ser. Y dije… Vamos a hacer una apuesta. Entonces, la madre de mi pareja fuma mucho tabaco. Y hicimos una apuesta de que si ella dejaba el tabaco… De golpe, ¿eh? O sea, esto es hardcore. Entonces, ella deja el tabaco y no puede fumar nada durante un año. Hemos hecho un contrato, todo, con los DNIs y todo. Y yo tenía que ir tres veces a la semana mínimo al gim. Y ya tengo que compaginarlo con mi vida, con mi trabajo. ¿Llevas dos semanas? No, no. Yo dos días. Ah, más. No puedes decir que estás yendo al gim, cabrón. Estoy yendo al gim, tío. Estoy yendo al gim. Llevo dos días. Oye, déjadme, tío. Me acabo de apuntarme. ¿No veis que vengo tomotivado con la pulsera, tío? Hostia, chaval. Vine con la pulserita y todo. No, no, claro. ¿No te jodes? Habrá que presumirlo. El reto… La culpa de la gente que se desapunta es que tu colega se ríe así. Claro, claro. No ayuda. Se ríe. Pero la apuesta… Pero que te motive, que me esté riendo de ti, ¿sabes? Si pierdo, tengo que dar 300 pagos por la cara. O sea, es una apuesta de 300… Que no es mucho dinero tampoco, a ver, no es una locura. Pero no sé… En un momento que prefiero pagar los 300 euros que el desparcular. No, no, que no, que no, que no, Dani. No me digas eso, tío, porque tengo que centrar. No, brother, no, no. Yo confío en ti. Yo también. Pero puedes ir a las… Pues un poco más tarde tampoco pasa nada. Es que, claro. Pero es que no puedo ir más tarde porque tengo reuniones y cosas que hacer. Entonces, a las 6 de la mañana no hay nadie despierto. Entonces, mejor voy al gim. Sí que es verdad que yo he descubierto que si no voy por la mañana… Bueno, también yo fumo canuto, ¿vale? Entonces… Claro, eso es una movida que luego… Escucha, he estado leyendo que hay mucha gente, hay un movimiento de que… Es bueno fumar hierba sola antes de ir a entrenar. Bueno, pero hay movimientos de todo, Dani. Claro, eso es un problema. Buscas todo en internet y te van a decir que… Digo que hay estudios de movidas que te aumentan la resistencia, tal. Bajo, te he colocado. No se te eche, te pasa el tiempo… Pero… Ya estoy empezando a hilar lo de la lesión de espalda. Si es que todo eso viene de por algo, ¿sabes? Todo eso viene de algo. Pero bueno, no, es verdad que… Yo cuando he estado así en momentos psicológicos jodidos en mi vida… Lo que más me ha ayudado ha sido el deporte, ¿sabes? Sí, a mí también, ¿eh? Lo estaba hablando el otro día, ¿qué vale más? ¿La cuota del gimnasio o un psicólogo? Hombre, vale más el psicólogo. Claro, pero a nivel… O sea, ¿qué te renta más, pagar a un psicólogo o ir todos los días al gym? Bueno, hay que tener cuidado con… Yo hago las dos cosas, ¿eh? Las dos. Yo también. Hay que tener cuidado con frivolizar porque hay cosas que el gimnasio no soluciona. Efectivamente. Entonces, hay problemas que necesitan psicólogo… Yo, por ejemplo, cuando empecé a ir al psicólogo… O sea, lo digo para la gente que nos vea, que es un tema que está todavía medio tabú… No, no, yo voy al psicólogo… Y la gente es muy G y no sé qué, pero no hice lo de psicólogo… Cuarto psicólogo con mis amigos, de hecho. Y te cuenta lo de tus amigos a ti. No, eso sí que no es bueno. ¿Tú piensas que…? Yo pienso que mi psicólogo, cuando queda con sus amigas, se pone… O sea, no dirá nombres, pero que hablarán. Sí, claro. ¿Sabes? En plan… ¡Tengo uno que está de la olla! Está con su prima mientras le miente a su novia… Hay cosas así, seguro. Es que lo que debe de escuchar un psicólogo… Porque hay mucha gente que pillará mucha confianza con su psicólogo… No, claro, claro. Hombre, es que si no hay confianza… No, el segundo día decía… Es que lo que me pasa a tía… Ya es como mi cara… Claro, a ver, que sí, que tienes que pillar confianza con una persona que te va a ayudar, etcétera, pero la cosa es… Yo creo que hay gente que de verdad está mal, pero a nivel no mal de… Pues tengo ansiedad, tengo no sé qué tal… Mal, mal, de verdad. Claro, claro. O sea, un psicólogo… Yo lo que te iba a decir… Psiquiatra… Yo lo que te iba a decir que hay dos cosas. Una gente que tiene como un trauma, ¿no? Una pérdida gorda… Algo que arreglar. Y luego está el crecimiento personal. Por ejemplo, o sea, yo, mi socio Nerso, hizo como un curso de crecimiento personal empresarial y yo me fui como la psicóloga de crecer también porque creces como persona. Muchas veces te está dando contra un muro y te da las herramientas para… La gente no piensa esto, que a lo mejor para organizarte en tu día a día o lo que sea, también vale un psicólogo. No solo es porque se te ha muerto el perro o has perdido no sé qué. Y lo del crossfit que iba a decir, por ejemplo, a mí me ha servido para salir de mi círculo de confort, que es muchas veces lo que hacemos las personas que para mi gusto hacemos mal. Yo, por ejemplo, estaba muy bien en mi gym, iba a tal, no sé qué, mi Spotify y chao. Pero claro, ahora vete ahí, que no conoces a nadie, que eres el más flojo, si mides un 83 y te haces fotitos de Calvin Klein, pero en realidad no puedes ni levantar tu peso, todo el mundo te mira como el nuevo y es salir de ese círculo de confort y eso te hace crecer como persona. El crossfit es una cura de humildad diaria. Claro. Ahora, eso te iba a decir, si no hay cuñados en el box, en el box no hay cuñados. Porque yo lo primero que pensé, si hay mucho cuñado, no voy a ir. Te pidas, ¿no? Otro gym. Y efectivamente… Yo he estado en cuatro box distintos y es muy importante dos cosas. Primero lo que tú dices, que no esté lleno de cuñados, peña que va ahí, que sé qué. Digo, tío, que mañana tienes que ir a currar, ¿sabes? No, bueno, que compitan, pero que no me jodas. Yo voy a hacer mi movida y no me miren mal. Y luego profesores, luego el monitor. Claro que sea. Si el coach o el monitor, profesor, como lo quieras llamar, hay mucha gente que se vende como profesor de crossfit, como que tal. Hay que saber mucho para poder saber de crossfit, ¿sabes? A mí lo que me da cosa de la gente, o sea, cuando voy al gym, que lo entiendo que es normal, a ver, que llevo yendo al gym dos días, pero que antes iba al gym, que antes también iba al gym, he vuelto. No tiene una opinión formada en dos días. No, no, no. Te voy a hacer una pregunta. De los dos días, ¿el de la inscripción es uno o son tres? Sí. No, 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 no. O sea, no, no, espera. Sí es uno, pero entré y estuve en el gym. Claro, pero es que eso, no, no, fuera de coña, es que es muy importante, porque hay gente que va, se inscribe, se va a su casa y luego va al día siguiente. Para mí hay dos tipos de personas, los que se inscriben y entrenan y los que se inscriben y no entrenan. ¿Es verdad? Yo no sé si mi… ¿Igual no? No, miento. No, pero todos son tres. No, claro, claro, no. Yo te digo dos de que he estado dentro. Dos que he estado dentro. Se me ha caído un mito. Yo pensaba que iba ya con la bolsa a pantalón. No, no, no. No, pero si es que no podía. La bolsa y con la música. Volvía de viaje, volvía de viaje y en el propio viaje, antes de llegar a mi casa, en un viaje de un huevo de horas en el coche, dije, me apunto al gym. Es ahora o nunca. Entonces, bueno. Bueno, vale. Es verdad, Ale. Y era tal. Era tal. Es verdad, ¿no? Confirmamos, vale, vale. Aquí es su pareja para confirmar. En un viaje que vino en Renfe, tú mejor. No, 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 en coche. A ver, nos debes puntos, hijo de puta. Bueno, entonces, a mí lo entiendo, pero a mí me da mucho coraje cuando entras al gym y hay gente gritando a muerte. Ya, pero bueno, eso… Es normal, es normal, pero, o sea. Ay, que tú puedes hacer fuerza y tal. Pero hay gente que yo escucho… Pero se están levantando mucho peso. Pero exagerado. En plan, no te lo estoy diciendo en plan tranquilo. Ya, ya, ya. En plan, es mi casa, ¿sabes? Quiero ahí… Gritar ahí. Que estoy con los cascos al 100%. Con cancelación de ruido, ¿eh? Sí, sí. Sigo escuchándote gritar. Es una pasada. Bueno, vamos a lo que vamos. Mejor, ¿de dónde surge DJ Verse? Pues a ver, la cosa es que en el… O sea, en el instituto tenía un colega que nos empezó… Bueno, para empezar, todo, todo, mi movida con la música siempre… Mis padres siempre escuchaban música, así, por generalizar. Y siempre me gustó mucho. No son músicos ni nada. Pero sí que me gustó mucho. Y yo no tengo hermanos ni hermanas. Y mi primo… O sea, tengo… Bueno, mi madre son nueve hermanos. Ah, vale. Imagínate los primos que tengo. Por eso no tienes hermano. Y, claro… Efectivamente, no, porque al final mis hermanos son… Mis primos son… Claro, claro. Entonces, mi primo, el que es un poco más mayor que yo, siempre fue como mi referencia, ¿no? Como si fuera mi hermano mayor. Y una vez me enseñó la portada del 7-7, de 7 notas, 7 colores, que lo tengo aquí tatuado. Y empecé a indagar y ya era como el rap, el rap, el rap. Y mi vecino de abajo escuchaba rap todos los días. En Fuenlabrada hay mucho graffiti, que yo soy de Fuenlabrada. Sé que es una ciudad bastante de hip-hop. Bueno, sur de Madrid, en realidad. Sí, en general. Y Villaverde y todo esto. Y… Y nada, en el instituto ya empezabas a hacer… Había chavales que rapeaban un poco, que escribían. Yo intenté escribir, era más malo que la carne de pescuezo. Es verdad. O sea, tu objetivo fue, en un inicio, ser artista. No. Mi objetivo era hacer lo que hacían mis colegas, como cualquier grupo de colegas. Y pensaras en ese momento que te ibas a dedicar a eso. No, no, no. Era en lo que pasaba en los recreos. En vez de parar al fútbol, te ibas a rapear, ¿no? No, en séptima hora, ¿no? Los castigos. Claro. Ahí escribíamos y no sé qué, pero era malísimo. Entonces, cuando luego mi colega ya era un poco mejor, porque sí que es verdad que no se le daba mal al chaval, alguien tenía que hacer la música. Y yo empecé a indagar en eso. Luego mi primo era DJ de Tecno, que no tenía nada que ver, pero el equipo sí que me llamaba la atención, todo el cacharreo. Y así, poco a poco, obviamente, han sido muchos años. Pero esto hablas hace 20 años. Sí, sí. Esto estoy hablando en 2001, 2002. En 2001 hacer música… Ya había nacido ahí, ¿eh? Ya ves. Flipas. En 2001 hacer música. Ahí no sabías ni lo que era un gimnasio. Mira ahora. ¡Qué locura! Ahora conoce hasta los cuñones. Para Olympia. Que ahora va con Andoni Fitness ahí. ¿En 2001 no habías nacido? Efectivamente. Yo nací en 2002. Pero ha dicho 2001-2002, ¿no? 2001, aproximadamente. Bueno, he dicho 2001, pero sí. ¿Sí? Sí, sí, pero aproximadamente. Vale, vale, vale. ¿Algún consejo que le darías a una persona que va a empezar en esto, tal? Yo ese consejo siempre doy el mismo, que el otro día lo dije también en una historia. Que si tú vas a empezar en algo, todos los colegas que conozco que hacen cosas o fotógrafos, da igual lo que sea, un podcast, que no te digas tú mismo que no. O sea, me refiero, lo más seguro es que te comas una mierda o que no te vaya bien. Pero que no te lo digas tú mismo. O sea, no digas, no voy a empezar esto porque me va a ir fatal. O sea, yo… No, no me jodas. Ya, pero hay mucha gente que sí que lo hace. Hay mucha gente que no es capaz de dar el paso porque ya como que… Que va con miedo, pasó. Claro, va con miedo como diciendo, en realidad no tienes nada que perder. O sea, dale y… Pero eso yo creo que si ya hay una persona que hace eso, yo creo que ya es… O sea, hace eso para todas las cosas de su vida. A nivel de, buah, pues no me voy a ir a este país porque me dan… No, no, claro, claro. Total, pero en esto sí que es verdad que ese es uno de… O sea, dos consejos grandes. Como no te lo creas… Exacto. Y esa es la segunda parte, que es que te lo tienes que creer porque te va a tocar elegir con tu cosa, te va a tocar ponerlo por encima de muchas cosas. Me refiero, he tenido el típico colega que tenía un León FR, no sé qué, turbo o tal, y yo tenía unos platos. Que tenía la novia que no sé qué y salía de fiesta y era la guapa del instituto y yo estaba en mi casa comiéndome los mocos porque estaba haciendo música. Entonces al final eso te tiene que salir solo. No puedes sacrificarlo tanto si no te gusta. A mí me ha pasado mucho eso, ¿eh? Yo empecé a currar muy joven y yo tenía a mis colegas muchos saliendo de fiesta y yo estaba por ahí haciendo una feria de joyerías a mi Dios. No, y luego igual tus colegas, que tú les ves muy feliz en Instagram, en las redes y tal, igual no es lo que ellos quieren hacer en su vida. Eso yo lo llamo los Lane Sandstrom, el barrio. Que creo que Tote King tiene una barra de eso, pero yo lo llamo los Lane Sandstrom, que son los de mi barrio. Cuando yo tenía 20, 21, que eran los máquinas… Y estaban no sé qué, ahora están más calvos que la hostia, fatal, con un estrés que te cagas, divorciados y no sé qué. Es como que le han quitado todos los tours de golpe, ¿sabes? Porque parecía que habían ganado todo y ahora están en la mierda. Era todo falso. Es que en realidad yo le digo mucho que lo que es fácil viene, fácil se va y va con todo, tío. O sea, lo que es fácil, en realidad lo que… No, pero no que sea fácil, para ellos fue difícil también, pero que realmente no lo querían. O sea, yo tengo colegas que no se dedican a esto. O sea, yo no voy con el discurso de esto es lo mejor, lo mío es lo mejor y lo demás es mierda. O sea, yo conozco gente que es muchísimo más feliz que yo, que no ha desarrollado una carrera profesional de lo que quería al principio. Quería ser tatuador y ahora no lo es. Tiene dos hijas, es feliz y le ves y es feliz y no hay ningún tipo de duda. Y lleva una vida como más normal, por decirlo así. Es que el objetivo de la vida es ser feliz. Claro, pero lo que no te engañes es a ti mismo. A mí lo que no me mola es la pena que se engañan a sí mismo y se compran una película y se la venden solo. O sea, puedes ser feliz con un rastrillo de juguete, si quieres. Pero yo se te ven los ojos que si lo eres o no lo eres. Eso es lo que me mola. 100%. Yo viajé a India con 20, 21 años, 22, no me acuerdo cuándo tenía. Y en la India la peña no tiene nada, la mayoría. Y ahí siendo muy joven me di cuenta de que tener cosas no te hacía feliz. Bueno, el ejemplo es que luego muchos artistas se suicidan. Tienen de todo y no les vale de nada, no vale de nada. Entonces al final aprender lo que tú dices. Que feliz es, tienes que saber lo que te hace feliz y perseguirlo, ¿sabes? Y sobre todo lo que tú decías, creerte. Creerte que vas a llegar a algún lado. Creerte objetivo. Apuntar a la luna para intentar llegar a algún lado, ¿sabes? Claro, aunque sea solo el camino que te valga para algo. Porque yo tengo colegas de todo. O sea, que no te estoy diciendo que hayan conseguido millones de visitas, sino doctorados. O han sido no sé cuántas carreras que se querían sacar y luego han vuelto a los eventos. Claro. Y eso te dices, hostia, este tío lo ha probado todo, ha hecho todo bien, pero ha vuelto a los eventos. Y yo ya estoy en los, o sea, como que los eventos le llenaba ese vacío, ¿sabes? Entonces como, hostia, aquí hay algo. Y también es la presión, yo creo, social, tío, porque la gente ya asocia la felicidad a unos conceptos muy básicos. Y persiguen eso sin saber lo que quieren. Como lo normativo y eso. Eso es, eso es, sí, sí. No sé. Es real, ¿eh? Es real, es real. Yo creo que lo mejor se entiende eso ahora mismo. Esa es la movida. Sí. Eso es lo más complicado. Claro. Y eso es lo más complicado, porque, pero es el proceso madurativo. Y hay, para eso, un psicólogo viene de puta madre, ¿no? Porque tú hay muchas veces que tienes ahí como un collage de fotos y de repente llega una persona y te dice, oye, pero ¿y si lo miras así? Tronco. Sí, o darle muchas cuentas. Le he dedicado yo 20 horas a pensar una solución a esta movida y tú escuchándome 5 minutos. Hay muchos psicólogos, hay muchos chantas, hay mucha historia. Tienes que buscar un buen psicólogo que vaya contigo. Y como tú… Para mí, si tú… Es mi opinión, ¿eh? Obviamente. Yo es que de pequeño fui a muchos psicólogos y yo soy también muy antipsicólogo, no me gusta mucho tampoco. Sobre todo porque me rebota mucho que… O sea, a mí, como persona, cuando yo iba a los psicólogos me rebotaba que me estuviera escuchando a un tío porque le estaba pagando. Me rebotaba un huevo. Decir, tío, me estás escuchando y me estás atendiendo, pero en cuanto te deje de pagarte la pela mi vida, ¿sabes? Y me rebotaba un montón y… Y a mí hay una cosa que me… O sea, que yo creo que es el cambio real y el cambio real es que tú te entiendas a ti mismo. Que si te lo tiene que hacer otro… O sea, si necesitas la ayuda de otra persona para verlo y tal, me parece guay. Pero que yo por lo menos creo, con mi persona, luego los demás, pues no lo sé, pero yo por lo menos con mi persona le doy muchas vueltas a la cabeza. Muchas, 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 que tampoco es bueno, ¿sabes? Pero yo creo que me entiendo bastante a mí mismo. Estoy muy feliz a nivel de que yo ya sé lo que quiero, lo que me gusta la vida. Claro, pero eso que estás diciendo tú, por ejemplo, ya tienes una opinión formada sobre ti mismo y los psicólogos que la has formado por ir a psicólogo. O sea, me refiero a lo que no puedes hacer es decir… Odio a los psicólogos. Por eso, tú lo estás diciendo porque tienes una opinión formada y está guay, pero yo por ejemplo no la tenía hasta que no fui. Puedes entrar por la puerta y te puedes pirar. Para que no te cierres esas puertas porque si no, no vas a llegar a esas conclusiones. Y escucha, la opinión formada que tienes a los 22, a los 32, ¿no vale de nada? Claro que sí, que me puede cambiar la opinión. Bueno, pero es una evolución, pero de repente te pasa algo en la vida que dices, hostia, yo pensaba que podía con todo. Que sí, que sí, que es igual de válido que el que le mola, ¿sabes? Pero tú sabes lo que te mola o no, que es lo que estábamos hablando. Efectivamente. Eso está bien. O sea, volvemos al mismo punto y estamos de acuerdo. Eso es. No, eso sí. El tema es pues eso, que la gente, oye, hostia, el suicidio es un tema heavy hoy en día, ¿sabes? Se mata mucha peña. Hay que tener cuidado con decir, oye, los psicólogos… No, no todos los profesores son buenos, no todos los médicos son buenos. Tener una carrera no te hace ser bueno en lo que tú haces, pero ahí es donde tú tienes que buscar a alguien que se adapte a tus necesidades. Hay muchas corrientes psicológicas, hay muchas formas de enfrentar un problema. Claro, claro. Lo primero que tú tienes que ver con tu psicólogo es si la forma en la que él va a enfrentar el problema que tú tienes, más o menos tú comulgas con ella. ¿Sabes lo que te digo? Sí, creo que ella es lo que digo. ¿Te llama Amazon o no? No, no, es una movida. Me cago en la puta, que nos estás haciendo sin paquete. Está esperando un paquete, madre mía. ¿Te mola, he visto en alguna entrevista por ahí que te mola la peli 8 millas? Bueno, a ver, no sé cuándo dije eso, pero… ¿Ves? Eso es como con 22 años. No, 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 no. O sea, yo vi la peli 8 millas y todo el movimiento… Marcó un inicio. Eso sí. Eso es lo que quería decir. O sea, yo prefiero Quentin Tarantino. Claro, sí. A lo que me refiero. A nivel profesional. Claro, que no, no. Es que eso fue el punto de inflexión por el que, por ejemplo, una marca internacional como Red Bull se fijó en las competencias de freestyle o lo que sea, la batalla de gallos. Es cierto. Esto lo hemos hablado ya con mucha gente. Claro. Yo tengo 33, tú 36, 8 millas. Para nosotros marcó el inicio de toda esa historia. Del freestyle, claro. Del freestyle. De hecho, yo no estoy muy puesto en el freestyle en Estados Unidos. No, actual sí, pero creo que eso derivó en que en Latinoamérica o en los países de habla hispana sí que realmente hiciera boom. Hasta un punto de que, no sé, tú lo sabrás mejor, pero no sé si los países de habla hispana tienen una… El rap español… Bueno, claro. No, me refiero a las batallas. Me refiero a las batallas. No sé si las batallas en español, en castellano, tienen más repercusión que cualquiera que se organice en inglés, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, Red Bull se metió a las batallas de freestyle por 8 millas, 100%. Eso lo vería alguien en un brainstorming de la compañía y lo hizo. Y dijo, esto está todo guapo, vamos a patrocinar. Y de hecho, te voy a decir históricamente, Red Bull TV, que es el canal que tienen ellos, para responder a tu pregunta, solo tiene contenido en inglés. Claro. Y el único contenido que hay en castellano son las batallas porque tiene tanto tirón que no lo han podido quitar. De hecho, hubo una época que parecía que les tocaba más los cojones que triunfara que no. Porque ellos como que ese contenido no lo… Ellos querían tirarse de la estratosfera, ¿no? Que un tío rapear. Pero fue tan tocho que… Y de hecho, hace poco asesino, rapeo en inglés contra el Disaster este, que es el más… Pero no tiene nada que ver, o sea… Y de hecho, hace poco me llegaron a mí reacciones de eventos, tío, de Estados Unidos, reaccionando a la final internacional de Bogotá del año pasado, echándose las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué es esto, tío? ¿Esto de dónde sale? Como cuando ves una competi de bofetones de Tailandia, ¿sabes? ¿A ti no te han contactado de Estados Unidos para hacer algún evento? Bueno, en Estados Unidos se hacen eventos ya en habla hispana. En habla hispana. De hecho, yo pinché en Florida y por ahí, ¿no? Sí, sí, en Miami yo estuve en la final nacional de Estados Unidos, que suena raro, pero… El Fafo One. Pero hay un movimiento de habla hispana. De hecho, un misionero, que era host de FMS Argentina, él está viviendo en Miami y hace competencias de plaza en Miami. El misionero, bueno, yo no le conozco en persona, pero yo… Responde a todo en Instagram. O sea, cualquier comentario de hate lo responde, tío. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé cuánto tiempo libre tendrá ese hombre, pero es la leche. O sea, el tío… Pero que yo conozco gente, conocí a mí a que… No sé por qué. Le dice, ¿pero para qué dices esto? No sé qué. Y luego le contesta, pero le contesta detalladamente. No, yo lo he dicho porque tal, tal, tal. O sea, es la leche. ¿A día de hoy estás pinchando en todos los eventos? A día de hoy estoy pinchando en la de FMS España. Sí. O sea, en todas las FMS, DJ y Beatmaker. O sea, ¿qué hacemos? La producción también. Y Red Bull España. Red Bull España. El año que viene será mi décimo año. Sí. En 2014 empezaste, ¿no? Eso es. ¿Eso sí que te cambió la vida? Sí. Sí. Sí, porque hasta entonces era… O sea, yo pinchaba y eso en sitios, en clubs y tal y cual, pero yo tenía mi curro alimenticio, como decía mi madre. O sea, yo iba ahí… ¿A qué te dedicabas? Pues, joder, he trabajado… Mira, lo primero fue en naves industriales de estas de… Como calleja, almacén, mozo de almacén, hierro, hasta que ahora lo pienso y me acuerdo de un hierro pasándome por aquí. Claro, sí. Me podía ver a racta la cabeza. Te jugo a la vida. Luego entré en el Mediamar y todo eso, ¿de acuerdo? En el de Alcorcón. Alcorcón. El parque oeste. Que, por cierto, hay un mazo de tontos en el Mediamar, ¿eh? Y… Con grato, ¿no? En plan… O sea, el eslogan ese de yo no soy tonto, no. Sois muy tontos. Es que, claro, ya que he dicho la marca, pues le meto un poco de caña. Hombre, claro. Por cierto, Mediamar, un patrocinio no nos vendría mal. Necesitamos unos micros guapos de corbata. Pues… Eso. Yo estuve mucho tiempo en Mediamar y tal. Lo compaginaba con pinchar y con… Yo de eso. Y además yo tenía turno rotativo. Los jueves pinchaba en Móstoles. Me iba casi sin dormir. Eso ha sido bonito también. Claro. Y al final cuando llegó Red Bull, yo me acuerdo que fue ya el punto de inflexión de quitarme de todo. Hasta ahora que vivo solo de la música, que para mí ya es… Es un lujazo. Eso ya es. Es un lujazo. La gente lo consigue, porque vivir de la música… Es complicadísimo. Se dice rápido, pero es complicado. Y cómo haces tus bolos también, tus… Ahora estamos haciendo bolos, por ejemplo, este domingo tenemos un bolo en Badajoz, que es una exhibición donde hay una batalla de chavales locales y luego hay como una exhibición de Gazir, Menak y voy yo también. ¡Ole! ¡Qué guapo! De puta madre. Y a veces se hacen de jurado y tal, se mezcla todo un poco. Yo quería, con el tema que estábamos hablando antes de lo del freestyle, que es un movimiento bastante grande y tal, a día de hoy, porque claro, yo me acuerdo que cuando era más chaval, o sea, con 13, 14 años, yo veía freestyle a muerte. Y no sé por lo que… Supongo que por trabajo y porque tal, lo paré de ver un poco. ¿Tú cómo crees, a nivel de ahora de números, que está el freestyle? ¿Está en su época dorada, más top, la has visto… O cuál es la época más top del freestyle que tú hayas vivido, que te hayas dicho, esto es una locura, o crees que está por llegar todavía? A ver, yo creo que la época más top del freestyle o la época dorada ya la hemos vivido. Ya la hemos vivido. Sí, yo creo que sí, porque… ¿Qué fue? A ver, ha habido varios puntos, pero por ejemplo… Es que nosotros somos más mayores. Yo me acuerdo del Arcano cantando en Plaza España. Me justo lo iba a decir. Te he visto batallas de Joan Arman, no sé si te suena. Sí, pero eso ya es… Eso no era… Eso pasa muchos años. Pero yo te estoy diciendo que te cierre la puerta del sol para hacer un récord de 24 horas, ya te dice bastante, ¿sabes? Eso es una locura. Y luego, por ejemplo, en 2020, cuando fue la pandemia, dos de los… Era Ibai y la FMS. La FMS, ¿verdad? O sea, es que no tienes otra cosa que ver. Sí, sí, es verdad. Y eso fue… Eso fue, para ti, lo más top, ¿no? Eso fue muy top, porque ahí estaba el Bennett. Eso era como el pico más grande. Y luego ya se ha estabilizado más. Sí que es verdad que todavía salió un dato que ahora tiene más reproducciones que nunca. Es lo más… O sea, ha crecido. Bueno, porque llega a otros países… Claro, pero porque supongo que también hay más redes y tal. Pero yo sí que veo que ahora hay una estabilización. Pero con números más buenos, igual. Sí, pero no sé. Yo, para mí, si me dices… O sea, ahora estamos como en un punto más de meseta. Yo creo que tendrá que cambiar algo, un punto de inflexión o algo, que lo cambie, porque hay mucha oferta y no sé si hay tanta demanda. Ya. Hablando de esto, tú llevas en las batallas de gallos desde que empezaron, como aquel que dice aquí. Sí, han evolucionado mucho las batallas. Ahora hay un formato… Uno, hay… Sí, pero bueno. Hay un formato, hay puntuaciones, hay… Es una competición más medible que antes, ¿no ves? Para mí, por ejemplo, que yo conozco las batallas en un inicio, pues para mí, entiendo que sea… Para mí, en mi opinión, se ha perdido un poco el… no sé explicarlo. Sí, para mí también. O sea, se ha perdido la sorpresa, el tema de ahora ya es una competición como otra tal… Y te quería preguntar sobre eso. ¿Tú crees que es positiva la evolución…? O sea, yo creo que la evolución es positiva porque, de alguna manera, había que medirlo. Claro. Sobre todo, avalar que no era mentira. Claro, que no es tu colega el que te está votando, ¿sabes? No, y que no estaba escrito. Claro. Porque, yo qué sé… Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? El WWWES, que era pegarse de mentira. Te quería… yo justo te quería preguntar… Claro, o sea, obviamente todo es verdad y te salen palabras y eso, que todo es verdad, pero ya se ha llevado unos límites de puntuaciones y no sé qué, que… Sí. Te digo una cosa, o sea, cualquiera de los de ahí tiene un coeficiente intelectual como para prepararse ritmas del otro medio año antes. Claro. No hace falta que le estés haciendo tanto que, al final, para el espectador, es un cemento mental ahí que no veas y, al final, lo que dices tú, tú, al final te reías con los chistes o con lo que pasaba en el momento… Con la batalla de gallo, con la improvisación real. Claro. No, no, sí, esto es improvisación real, pero el problema es que tienes que estar hablando de… la temática es un robot cisgénero que va a comprar pan por la mañana. No me da igual, o sea, métete con el otro, aunque le digas que tiene las cejas pronunciadas… Sí, sí, aunque se le diga 50 veces. Claro, ya está. No pasa nada, o sea, un poco de todo, pero… Tengo una duda, que igual es un poco comprometedora, pero necesito hacértela. Y aquí ya, obviamente, responde tú si quieres eso o si no. ¿Has visto alguna vez alguna batalla que tú digas, esto está mañado 100%? No, no, o sea, sí que ha habido casos que se sabe. Bueno, sí que no se sabe. Ha habido casos en los que, cuando han llegado a la final, o sea, bueno, o desde cuartos, pero no en batallas grandes, ¿eh? Eso sí que es verdad que en batallas grandes, o sea, esto no estamos hablando ni de Red Bull Internacional, ni de FMS, ni nada. Y batallas de por ahí, que a lo mejor se llevaban mil pavos y han dicho cuatro, nos los repartimos, gane quien gane. Ah, o sea, los propios concursantes, todos con pinchados. Pero no con pinchados, o sea, al final se los reparten, gane quien gane, pero no se han dejado ganar. Vale, no, pero yo no te digo eso, yo no te digo eso, yo no te digo eso. Es como cuando llegas a la final en la partida de póker. ¿Que estén comprados, por ejemplo, los jueces o cosas así? Que yo sepa. ¿No? Vale, 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 vale. No, yo quería hacerla. No, porque al final, si es que, no sé, yo creo que eso te saldría mal, ¿sabes? Depende, ¿no? O sea, si no se entera la gente, claro. Yo lo que veo de las batallas de gallos es que eso es un pueblo. Cuando digo un pueblo es que… Ya, se conocen entre todos. Desde hace mucho tiempo. Claro, ese es uno de los problemas que está pasando. Entonces, al final, es rollo, tío. ¿Crees que no hay gente nueva? Si la haces… Si hay gente nueva, pero es lo que dice él. Bueno, de hecho, este año FMS ha cambiado y tenemos aquí en España, tenemos a Mecha, Argentina, y en Argentina hay gente de México y en Chile hay gente de España, para que sean diferentes, porque si no estás harto de ver chuti contra escones 27 veces. Eso sí que le está pasando un poco. Y que las narrativas son internas. Sí. Que tú lo ves y al final chuti le está diciendo algo del año pasado y tú lo ves y dices… No me estoy entera la nada. Tienes que estar muy puesto para enterarte… Claro, es como cuando yo veo a Ibai o algo de esto y está hablando de lo que le pasó a… En la velada uno. A no sé qué, ¿no? ¿Cómo hizo el chocas? Y digo, ¿qué? No sé nada porque yo no lo veo. Si no conoces el contexto, te pierdes. Eso sí que le pasa. Vamos a hacer un juego que estamos haciendo con todos los invitados, que a lo mejor lo conoces, ha jugado Ibai y otros por ahí. Es… ¿Cómo se llama? Higher or lower. ¿Vale? Ah, que es hacer el higher or lower primero. Sí. Vale. Se llama higher or lower y es… Estamos haciendo un ranking de todos los invitados. Creo… ¿Cuánto era el récord? ¿Produxao? Muy poco, ¿eh? Tampoco era una locura. Se puede batir hoy. Decir un número… 15, 15. Para que parezca que lo sabemos. ¿Qué es 15? ¿Qué es 15? ¿Qué es 15? Una cosa así. Entonces, es búsquedas en Google. Te van a aparecer dos cosas y vas a tener que decir cuál es más buscada o cuál es menos buscada. Pero de la gente… Ah, ok. Pero no mías. No, 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 no. Te van a aparecer los Patriots y Quentin Tarantino. ¿Qué se busca más en Google? ¿Los Patriots o Quentin Tarantino? O sea, ahora seguro que los… No se ve. Ya lo tenemos en pantalla, a ver si. Este es el juego que te decimos, ¿vale? The higher or lower game. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Sí. Dale a Classic. Vale. Y claro, cuando ya salen cosas así… Plasterer. ¿Qué es un plasterer? Un plasterer es un pibe que hace los tejados de las casas. El que los sella, ¿vale? Que le echa la movida esa. O las Islas de Palma. Las Islas de Palma, sí. Que eso es Dubái, ¿no? Eso. Creo que sí. Sí, sí, eso es Dubái. Que son, creo que como dato, artificiales. Las construyó el hombre. ¿Qué se busca más? Sabemos que plasterer son 135.000 búsquedas mensuales. Y ahora es, ¿las Islas de Palma se buscan más o menos? O sea, por lógica, cuando se te jode el techo tienes que buscar un plasterer. Claro. Si se te jode el techo te da igual Dubái. ¿Pero tú crees que hay mucha gente que se le jode el techo? Sí. Más techos que… Que Dubái. Pero hay mucha gente curiosa. Ojo. Yo lo miraría más por el lado de cuánta gente viaja a las Islas de Palma y lo busca en plan, voy a la Isla de Palma, ¿qué hacer? Mira, yo voy a decir que las Islas esas de Palma es menos que lo otro. Menos. Pero porque me gustaría. Yo creo que es más, ¿eh? Pero a ver. Vale, entonces ya metemos aquí una… Yo creo que es más. Ojo. Me ha acertado. Bien. Un poco de lógica. One point. Me está llamando el de Amazon. Dale, dale, dale. El perro con mi pelo. El perro con el pelo del camping. El perro con el jardín. O las Islas de Palma. Pero esto no tiene sentido, ¿no? Porque… La palabra feo. Ah, que encima la palabra es feo. Pensaba que era una raza de perro. Claro. Tócate los huevos y tiene mi pelo. ¿Qué se busca más, la palabra feo o las Islas de Palma? Ah, la palabra feo. La palabra feo, Hayer. Digo yo, ¿no? Vale, vale, vale. Cuatro veces más. Llevamos dos. Maratón. Ostras, estás jodido, ¿eh? No, no sé yo, ¿eh? Mucha gente ahora que corre maratón. No, yo diría que maratón menos. ¿Menos? Sí. Estas que les están tocando jodidas, ¿eh? ¡Oh! Y ahora se resetea. ¿Entiendes? Tres. Sí, sí, que he hecho una de estas. Sí, que has muerto. Efectivamente. Bueno, me alegra que haya más gente que haga maratón que feos. Sí, sí. O que se lo sientan, por lo menos. Lo que habría que ver es el porcentaje de feos que corren maratones. Va, otra, va. Venga, otra más. Una más. Ostras. Six Feet Under. ¿Qué es? ¿Qué es? La serie. La serie. Ajá. ¿A seis metros bajo el cielo o a tres metros? A seis metros bajo. A tres metros, ¿no? Has mezclado dos cosas, sí. Has mezclado dos cosas. Vale. Bueno, sabéis cuál es, ¿no? Y Wayne Gretzky, que era un pibe de hockey. No tengo ni idea, la verdad. Pues si no tienes ni idea, yo digo que la serie… Más, ¿no? Más, sí. Es que Wayne era un tío muy conocido en su pueblo. Venga, la última, la última. Esta ha sido muy corta. Otra real ya, tío. Es que están poniendo cosas muy… Alguna vez hemos llegado a 15. Ostras. Jodida también, ¿eh? Bueno, a ver. Cuatro millones son muchas búsquedas, ¿eh? Yo quiero mucho a Jim Carrey, pero… Sí, es verdad, sí, es verdad. Ford se busca más que Jim Carrey. Vale, venga, va. Jim Carrey… Lower. Lower. Bien. Ojo Jim Carrey, ¿eh? Buah. Skrillex. Hostia, qué hostia se pega Skrillex. El otro día lo he visto. Bueno, hace ya años, pero… Sí, sí, sí. No, el otro día se viralizó porque ahora va a sacar un tema, no me acuerdo con qué DJ, y está muy guapo. La verdad que ha cambiado mucho el estilo de música que he pinchado. Bueno, yo digo que Gil es Lower. Lower. No, yo creo que no. Es un poco leyenda, ¿no? Sí, es un poco leyenda. No, digo, es Jim Carrey, tío. ¿Vale? A ver. ¿Este ha salido? Bueno, tristemente, Jimi Hendrix menos que Gil. ¿Menos? Vale. Porque es de la época antes de internet, ¿no? Menos menos. Puede ser. Bien. Hostia. Pero más que nada porque es un tío… Sí, sí, es. Es analógico. Es analógico. No, no, elección… O sea, lo de las elecciones Hayer, seguro. Hayer. La gente está flipada con la política. Dale. Vale. Bien. Estamos en racha, ¿eh? Pero pensaba que era más… Rear window, que es retrovisor. ¿Sí? Sí. Qué nombre más raro les ponen en internet. Nada, nada. Yo digo que es lower, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vale. Aunque podía haber… ¡Uh! Me han robado los retrovisores en Chile del coche. No me jodas. Hay un mercado de retrovisores en Chile que se te va la olla. Fue la hora donde me han llegado a quitar el espejo del retrovisor. Claro. Pero para otra cosa. Como herramienta de trabajo, ¿no? Vespa Hayer. Vespa Hayer. Esta es buena, esta es buena, ¿eh? Tenemos una buena racha. Sí, sí, sí. Seis llamas llevamos, ¿eh? ¡Uf! ¡Buah! Otra vez ya censura en el YouTube. Me cago en la puta, tío. De verdad, ¿no? Bueno… Pues no lo sé, pero claro, es que esto está… Estás jodidísima, ¿eh? Sí. A ver, pero Vespa también lleva más años, ¿no? Que este tema, ¿no? Claro, pero si la cosa es búsquedas… Eh… Por mes. Mensuales. Ah, vale, vale. Claro. Decimos que Hayer. Echame una mano, ¿no? No, no, no. Es que yo no me quiero mentir. Vosotros lleváis más que esto. A ver, eso os cancelan a vosotros, no a mí. Siempre Hayer Catalonia, ¿no? Siempre Hayer. Venga, pues dale Hayer. O sea, el número de peña que usa Vespa y nos ve será mucho menor que el número de Catalonia. Dale, dale, sí. Sí, la verdad que sí. ¡Vamos! ¡Viva Cataluña! Yo había confiado desde el inicio, eh, tío. Sí, tú eres un cabrón. Django desencadenado, la película. El algoritmo de esta página también… Está guapo, ¿eh? Sí, te mezclas la Vespa y Catalonia con Django desencadenado. Es un peliculón, ¿eh? Es una de mis pelis favoritas también. Además es que mete rap ahí en el oeste, que es guay. Y a ver, tenemos en cuenta que es una película de… Ya, por eso. Yo le tiraría el Lower, no lo sé. Yo también. Yo también, Lower, Lower. Yo iba a decir, ¿eh? Venga, va. Bien, bien, bien. Oye, aquí… Es core 8. 8, 8. Wells Fargo. Hostia. Es uno de los bancos más famosos de la historia de Estados Unidos. Ah, la… Wells Fargo, Hire, seguro. Hire, ya solo por la peña que quiere entrar a la banca electrónica. Es como el Ash, ¿no? Claro, exacto. Es core 9, ¿eh? Es core 9. ¿Esto qué es? Es un libro. 1984, el libro. Ah. Orson Welles, ¿no? Ah, menos. Ni idea. No, no es Orson Welles, ¿no? Sí, Lower, seguro. Joder, ya ves. Eso no se lo ha leído ni el manager. Tú no sabías ni lo que era eso. En 1984, no lo sé, Luis. No era eso… Bueno, esta es sencilla, ¿no? Es un libro por la editorial, básicamente. Sí, no… Hostia, es un libro famoso, yo creo. Sí, sí, pero que era un libro 100%. Esta es sencilla, yo creo. Sí, esta es más fácil, porque el otro es muy bajo. Ah, bueno, el libro. Claro. Sí, sí, high, high. Que pensaba que estaba Jorge Wells Fargo todo. Dale. Vale, vale. George Orwell. ¡Ostras! Pensaba que iba a tener más, ¿eh? Flipas. Bueno, a ver. Madonna más. Madonna más, venga. Vale, bien. Es core 12. Boris Becker. ¡Ostras! Nah, Boris Becker, ya no es alcalde de… Venga, lower, lower. Vale. Que te hagan un Boris Becker. Boris. ¡Buah! ¡Buah! Nintendo Switch, higher, higher. O sea, solo por los juegos. ¡Ostras, flipas, eh! Hombre, Nintendo. Escucha, estamos a uno del récord, ¿eh? Lower, lower. Tai Chi, lower. Ya pasó el boom del Tai Chi. Vale, y si… Y si superas este récord, ¿eh? De la temporada. ¡Uh! Si no te quedas igual. Evasión fiscal. Mucho higher, higher. Higher. ¡No! ¡No! Por eso porque… No, 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 no creo. Pero escúchame, porque la gente no lo sabe escribir. Claro. O sea, eso está mal. Porque lo escriben con B. O sea, escúchame, no sé quién tenía el récord, pero… No puede ser. Eso no puede ser. Y lo sabéis. O sea, estas risas es que lo sabéis. Sí, sí. Te vas a quedar… No buscáis más. Te vas a quedar con el récord. O sea, que la gente no busca más Tai Chi. Que evasión de impuestos en la vida. Ni de coña. Ni de coña. O sea, aquí no estamos haciendo Tai Chi. Seguramente estamos evasión de impuestos. O sea, es imposible. Vamos a hacer Tai Chi en un momento. Para el estado como Tai Chi. Manda un mail ahí al programa, Luiso, que no estamos de acuerdo con esa movida. Que nos manden las estadísticas de Google. Bueno… No es que era Tai Chi, ¿eh? No era fuerte. Sí. No era karate o… Vamos con mi juego favorito, que es la caja misteriosa. Es sencillo. Las reglas son sencillas. Metes la mano en una caja. No sabes lo que hay. Ah, vale. Esto lo he visto, lo he visto. Pero te podemos haber puesto cualquier cosa. O sea, el Cano, por ejemplo, que estuvo aquí el otro día, pues tenía una rata. Pero es una rata como de Bland y Blue, muy difícil de adivinar. Sí, pero puede ser real. Es que la rata… Claro, podemos haber puesto cualquier cosa. Viruela de 1800. Una rata no lo sé, porque me da mucho asco la rata. Pero puede ser cualquier cosa. Claro, claro. Ten en cuenta que nos tenemos que superar cada programa. ¿La tienes preparada? ¿Ready? Dale, produzao. Vale, pues vamos de una. No mires, no mires. ¿Querés de fuenla, cabrón? Menos mal que te has puesto los guantes. Porque se podía no poner. Claro, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. Pero esto, ¿de verdad? Son unos champiñones chiquititos, tío. ¡Olé! ¡Olé, es eso! Se han pasado los dos juegos. Bueno, solo había dos posibilidades, pero la otra… Era rara. Entonces teníais que matar a mucha gente. Orejas de personas. Bueno, orejas. Hostia, tío. Muy fácil, lo ponemos muy fácil, Dani, tío. Es que la rata esa del otro día era jodidísimo. Claro. Porque era forma de rata, pero tenía los testículos de un toro. Diría que el del Westway es más jodido. También es que me mola mucho la cocina, ¿eh? ¿Sí? Claro, es que sí. Y ahora huele a champiñones que te cagas. Pero me gusta mucho la cocina. ¿Sí? ¿Cocinas tú? Sí. ¿Qué te mola cocinar? Y mis padres tienen huerto, tío. ¡Ah, amigo! Claro. Huerto. ¿Cuál? ¿Cuál es que me dé alguna lección de huerto? Huerto en Asturias. No, es verdad, coño, porque tiene que saber un montón. ¿Cuál es la verdura que se nota más que es de huerto huerto y de supermercado? El tomate y la lechuga. No, pero una. El tomate yo creo. Uy, la lechuga, brother. Una lechuga en un huerto de Asturias. Que sabe mucho a tierra. Pero bueno, el tomate es una fruta. Sí, pero el tomate sí que está por ahí. El tomate es una fruta, ¿eh? Bueno, sí, pero lo hemos entendido. Oye, por cierto, he reventado tu juego favorito. Sí, 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 sí. No, la verdad. Le debes 50, pavos. Joder, tío. Pensaba que iba a dar mal juego los champiñones. Ha venido el todo ilusionado. Ha dicho, traigo champiñones, no lo ha venido. Yo sé que no me gusta competir, pero casi reviento. Eslogan y... Yo diría, si hacemos una review... Claro, bar. Eso es mentira. Hay que ir al bar. Porque yo diría que el último récord eran 13. Hay que ir al bar. Te lo has jodido a casa, ¿eh? Porque es una injusticia. Es una injusticia. No, yo lo sé, porque además Hacienda y yo nos conocemos, entonces... No, no, yo solo hago tai chi. Pero llevas dos días, bro. Bueno. Pues vamos a hacerte unas rápidas y hemos terminado, ¿no? Dale. Venga, una entrevista potente. A ver, no, es que tenía algunas preguntas guapas por a ti. ¿Has sido el DJ de las últimas dos ediciones en LATAM? ¿No? De las finales. De las finales. Eh... Sí. De las últimas finales internacionales. Estuve en Perú. Sí. Y antes de la pandemia. Y estuve en Bogotá, que ha sido la última. ¿Con qué te quedas? ¿Perú, Bogotá? Bueno, con todo, con todo. Eso sí que... Te gusta Latinoamérica. Sí, sí, sí. Además es que Perú era una plaza de toros enorme. Bogotá también. ¿Vivirías en Latinoamérica? ¿Una temporadilla? Hombre, claro, es que depende de cómo. No, claro, sí, a ver. Claro, porque tú vas y vuelves como pipas. Sí, sí, sí. Si puedo ir y volver como pipas, sí. 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 Eso sí. A mí me gustaría seis meses al año. Claro, pero viví... Seis meses al año, cuatro o cinco meses al año. Eso sí, ¿ves? Eso me parece, porque vas buscando el verano. Claro, exacto. Eso sí. Cuatro o cinco meses al año. Summer Hunter, Summer Hunter. Cazadores de verano. No, pero si vas y vuelves y todo eso, eso me mola. Pero para estar ahí, no. Tío, Latinoamérica da una vidilla que en Europa ya es complicada de encontrar. ¿Sabes? ¿Veis que hay más estrés en la gente? Sí, sí, sí. Sí, más veces. Cien mil veces. Es que además, pero es que justo en Madrid es como la mezcla de todo que no tiene ningún sentido. Sí. Porque me refiero, si estás estresado en Nueva York, donde a lo mejor ganas 200.000 euros al segundo. Claro. Pero es que aquí encima te están apuñalando y vas como si ganaras medio millón al segundo. No, Madrid para eso es una mierda. Y cada vez es peor, tío. Yo, vamos, ahora que me he mudado, digo, hostia, me tenía que haber mudado antes. Pero entiendo que no todo el mundo, yo trabajo desde casa, teletrabajo desde hace diez años. Claro. No todo el mundo puede coger y decir... O sea, a mí Madrid me gusta mucho, ¿eh? A mí también. Madrid me gusta mucho. Lo que no me gusta es el mood que se está instaurando, que no me mola nada. No, porque antes no era una ciudad así, tío. No, no, no. Antes era una ciudad más... Tranquila. No te voy a decir hippie, pero sí, así cosmopolita, moderna, ¿sabes? Lo hablamos más con el que no justo salió este tema también, que era una... O sea, la evolución de Madrid, que había sido casi a lo negativo porque ya como que no te dejaban hacer nada. Madrid es, ¿no? Bueno, y por eso a mí me gusta ir a Latinoamérica, ¿no? Porque en Latinoamérica, dentro de qué tal, vas bebiendo una cerveza por la calle tranquilo, sin armar ningún jaleo y no te pasa nada. Aquí vas bebiendo una cerveza por la calle y te meten 600 euros. De multa. Es que flipas. Es un ejemplo tonto, pero son mil cosas así, ¿sabes? De que aquí... Y yo, de hecho, cuando voy a Latinoamérica, muchas veces me dicen, cada vez estamos cambiando, cada vez nos parecemos más a los europeos, tal. Y digo, tío, pues lo siento por ti, de verdad, ¿sabes? Porque la esencia guapa es de que, oye, yo no quiero joderte a ti la vida, pero en Europa no hay libertad ahora mismo para hacer nada. Pero es lo que yo te estaba diciendo antes de la entrevista, que la gente de Latinoamérica se piensa que España es la leche, que es Dubái, y los de España nos pensamos que Latinoamérica es... Vamos, llegas ahí y te apuñalan 400 veces, ¿sabes? Sí, tampoco es ni uno ni lo otro, pero es verdad. Hay sitios peligrosos, en España hay sitios muy peligrosos, en Madrid hay sitios peligrosos, en todos lados, pero sí que es verdad, pues, por ejemplo, el hasta en Perú, en Bogotá, pues te sientes un poquito más inseguro que... Bueno, depende, depende. Porque no es tu zona de confort... Claro, pero porque no conoces la zona. Porque no conoces la zona. Pero eso te pasa en cualquier sitio. En cualquier sitio. Yo fui a la grada, por ejemplo, voy... ¿Te sueltan en cualquier sitio? Claro, pero te sueltan en un sitio que... En Barna, por ejemplo, cosas así, que en Barrio no sabes jugar. Claro, en Barcelona, te sueltan en Barcelona, tú solo... Mira, yo fui a grabar un videoclip ahí, y yo me acuerdo, y los artistas con miedo en el metro, es... No, 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 sujetadlo tú, os pueden robar, y yo, tío... Claro, pero si vas con un colegado de allí, que sabe cómo es el rollo. Barcelona se ha complicado también, igual. ¿Qué cosas tienes pendiente en tu bucket list? En tu bucket así de deseos... Yo entiendo que para ti, cuando tú te empezaste a dedicar ya a la música full, ahí igual cumpliste uno de tus sueños vitales, ¿no? Entonces eres una persona muy joven, que de repente ya ha cumplido como un algo... Sí, la to-do list ya me ha quitado... Claro, te has quitado el dedico. ¿Y ahora qué? Sí, sí, pero bueno, me quedan muchísimas cosas. O sea, yo, lo más complicado que yo veo en este mundo es, y por eso respeto muchos artistas que son independientes, o sea, como por ejemplo, Natos Iguauer o Hockey, que todos los artistas los respeto igual, pero... No, pero entiendo lo que quiero decir. Mejorar tu marca, bueno, vosotros que tenéis un podcast, mejorar tu propia marca, no sé, el DJ de Red Bull, o no sé, o sea, eso es el objetivo, bueno, hacer música como yo mismo, o estar en un festi pinchando como yo mismo, cien por cien. ¿Qué música? Música personal. Eso es. Fuera del hip-hop, pinchas también cositas... Sí, como electrónica y eso también me gusta. ¿Electrónica? ¿Qué rama de la electrónica...? No, a ver, como ahora estamos haciendo cositas de... Comercial y eso. Sí, o sea, hemos hecho remixes incluso ya para batallas, que somos electrónica, para rondas específicas que requieren ese tipo de bits y cosas así. A mí me mola eso bastante. Lo que me mola mucho ahora también son los mashups, que eso es un mundillo que me mola mucho. Lo de buscar dos cosas, o hacer versiones de Radio Carrión House, cosas así, me parece un mundillo divertido. A mí me gusta eso también, sí. Y eso como, o sea, tú llegas a tu casa un día normal y dices, me voy a poner a esto. Voy a hacer Radio Carrión House. ¿Sí, no? Radio Carrión en zarzuela. Voy a hacer... Digo, bueno, lo primero cuando llego a mi casa es hacer Tai Chi. Claro. Luego ya... Porque ya he dejado la evasión de impuestos. Claro. ¿Evasión de impuestos? No sé de qué me estás hablando. No lo he escuchado en mi puñetera vida. Evasión de impuestos. De hecho, que no sabía ni cómo se escribía. De hecho, tenemos a la mitad del Congreso de los Diputados que están en juicios de Tai Chi, no de evasión de impuestos, porque eso no lo busca nadie. Sí, sí, tú buscas que te cuadres más o menos por nota, por estilo. Y bueno, ya llevo subido dos al Reels y me lo estoy pasando bien, la verdad. Pero vas, o sea, tú vas por temporadas a nivel de... Me mola esto o igual estás inspirado y te pones a hacer de todo. ¿Sabes lo que te digo? Yo, o sea, como me gusta la música, voy viendo. Si ahora, por ejemplo, está de moda mucho el afro, ¿no? Como le llaman afro, ahora habrá alguien que dirá... Bueno, pues eso. En lo que todos conocemos como afro y todo eso, pues me meto el rollo a ver qué están haciendo en Francia o no sé qué. Y a lo mejor intento hacer ese tipo de remixes. Hice un joque con Nigas in Paris de Jay-Z y Kanye West y me lo hice como en afro y tal. Hice un masap ahí. Pues esas cosillas. Ya ves, qué guapo. Mola. ¿Qué próximos eventos tienes? Para que lo sepa la gente, que se viene... Es que claro, como esto no... Dos semanas, claro. Dos, tres semanas estás. ¿Vas a estar en Orense y Santiago, dijiste, no? No, voy a estar en Santiago. ¿Vas a estar en Santiago? 28 de octubre. FMS Santiago. Que se los recomiendo mucho a la peña porque en la vuelta ha habido como un paroncillo y ahora en la vuelta. ¿Dónde se hace? ¿Lo sabes? Pues si me lo dejas, te lo digo. Claro. Y ya mal de Amazon, ya te pasa. No, ya, ya. Sí, que además es toda buena gente. Santiago mola mucho. Yo vivo cerca de Santiago y a mí como ciudad me gusta mucho, la verdad. Claro, es que vamos a Orense con el AVE y luego... Claro, y de ahí en coche o lo que sea. Es una ciudad que tiene una universidad tocha. El pabellón Fonte Dosar. Hala. Pabellón Fonte Dosar, Santiago de Compostela, 28 de octubre, a las 7 y media. Saldrá por ahí. Saldrá por ahí, saldrá por ahí. Y después, ¿empezáis gira con la FMS? No, la FMS ya termina la temporada regular ahí y ya empiezan los play-offs, que es como una Final Four. Sí. O sea, el que le guste eso que se lo cate. Sí. Porque ese sí que es un formato nuevo, por ejemplo, que ahí se van a matar. O sea, por ejemplo, Chuty está de abusón con Gafir, que es lo que dices tú, que ya estamos un poco hartos, pero da igual, porque es una Final Four y a lo mejor pierde y uno de los que estaba a cuartos resulta que llega a la final. A mí eso me gusta. Eso va a estar picante, ese formato lo pusieron nuevo y va a estar guay. Qué bueno. Así tiene más oportunidades la gente de brillar. Claro, no que uno esté abusando todo el rato, en plan Real Madrid-Barcelona y ya está. Sí, sí, sí. ¿Dónde son los play-offs? Pues los play-offs creo que van a ser en Madrid y Barcelona. Ajá. Y esperamos que la gente busque FMS y se vaya ahí y que la gente busque Batalla, Red Bull Batalla y que también se viene la internacional. Y Virse, eso es. ¿Y te vas para Latinoamérica dentro de poco o tienes en mente? Pues esperemos que sí, pero no te puedo decir, ni te puedo decir, ni lo… No lo sé realmente, pero no te lo puedo decir y porque no lo sé. Vale. Así va, se cree. A mí me encantan los secretos. Pero sí, sí, molaría, molaría. La final internacional es en Bogotá otra vez. Sí, la verdad que me gustaría… Bogotá tiene que estar entretenido. Nunca he estado en Colombia, pero me han hablado muy bien de… A mí me faltó ir a Medellín y eso, que la gente fue, pero yo me tuve que ir. Pero bueno… Bueno. Pues ya vendrás cuando hayas vuelto. Ya llegará. Muchas gracias por la entrevista. Sí, yo ojalá me invitéis muchas veces, está muy a gusto. Sí, claro. Y eso que el sofá este te incita a caerte para atrás. Sí. A dos por tres. Depende de cuánto hayas ido al gimnasio. Efectivamente, efectivamente. Nosotros estamos trabajando para no… Claro, claro, ahora tengo yo que ir y dentro de varios meses ya esto se nivelará para allá. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, a vos. Me ha encantado la entrevista, eh. A la gente le tiene que gustar, porque hemos hablado de todo y… Muy guapo. Lo único que ha habido ahí un poquito de… Sí, ha habido un poco de estafa. Bueno, yo creo que ha sido el récord de la caja más rápida. Eso sí. Ahora vas a llegar a tu casa y te vas a poner a hacer eso hasta superar los… Y los champiñones, yo os he tocado con guantes porque sabía que si era comida, la comida no se tira y ahora se puede comer. Bien, ahora se lo puedo comer el este porque se van a entrenar y después se hacen batidos de champiñones. Y los champiñones tienen proteína. Tienen proteína. Tienen proteína. Efectivamente. Pues bueno, chicos. Estamos por aquí. Otra entrevista más. Un saludo. Chao. Chao.